¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? No sé si les dije, pero después de tiempo estoy grabando un tutorial y estoy muy alegre porque, bueno, la verdad que tenía que hacer muchas cosas y me estaba tan ocupada que no he podido grabar tutoriales, la verdad que por completo vi... Recién me acuerdo que tenía que cumplir los pedidos que algunos de ustedes me pidieron Pero bueno, en fin, hoy día vamos a aprender a cómo tocar esta canción que se llama El arbolito de Nectar, esta canción es muy reconocida en Perú No sé de qué países son, muchos tienen que estar viendo Pero sé que esta canción me gustará porque es una prueba de ritmo Y a los que les gusta, sí, como que las canciones movidas, ¿sí? Les va a encantar porque esta canción es como una práctica para mejorar lo que es la velocidad en la flauta Sí, lo que es la velocidad de las notas, cómo destacar la nota, pero no destacar la nota, pero rápido, ¿sí? Y si al principio no te preocupes porque puedes pausar el video y tratar de practicar las notas Como que paso por paso te lo encuentras el audio de la música en YouTube Y sigamos con este video, ¿sí? Vean las notas que les haremos Las notas que les haremos será Primero un sí Las notas que les haremos Sol Ahí tenemos Tes notas que les haremos Lotos 2 5 O Teotra mi agudo, con el ojo de atrás, medio tapado, un poco completo, sino de mitad, y esas son todas las notas que les haremos, y bueno, espero que les guste mucho este video, recuerden que pueden visitar mi pagina en facebook, que es la aburrencia de los duros de flauta si no lo escuchan, lo encuentran aquí bajito, así con el ojo, espero que les encante mi pagina, recuerden que ahí pueden contar todos los videos que estamos estudiando últimamente, no, no últimamente, digo, hace un mes o más, porque yo ya estaba estudiando, en el último curso de todos los videos, y bueno, pues nos vemos después de la canción de velocidad normal, que va a empezar ahorita mismo, así que prepárense pañando, as no lo escuchan, si no Kentucky no tradenaran, se va a empezar tu más. ¡Gracias! 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 ¡Con cariño! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!